Fine Fair, Lehigh y Howard y en las 5 y Allegheny tiene estos super especiales arroz 2 bolsas de 20 libras gratis con tu compra muslos y caderas 10 libras 4.99 perdiendo 99 centavos la libra agua 4 cajas 10 dólares Fine Fair, Lehigh y Howard y en las 5 y Allegheny